Estaba allá, le dije a la derecha, ¿qué hizo él? Era él, yo no estudiaba, tiró el carro encima, entonces, dejé pasar un botón, un paréntesis, pero él, él no tiene, que porque no tomen un cuadro, no tomen un cuadro, no tomen un cuadro, no tomen un cuadro, porque nos están mirando a la puerta y nos están haciendo desgastar, entonces, no tomen un cuadro. Sí.